DJ For Me Daddy Haciendo su entrada Bañadita y perfumada Les haría que este día estrenada Como baila chica que me cago en nada Tú lo que eres tremenda carípera Porque ella es de tripa El que se desviste y se viste Viste lo que me dijiste Me quedé pelado, esto es en serio No son chistes Si me das un break en el privado te jodiste Es que ella es de tripa El que se desviste y se viste Viste lo que me dijiste Me quedé pelado, esto es en serio No son chistes Si me das un break en el privado te jodiste Voy a amar lo que vamos a hacer No saqué el spray ni el papel Que se estuvo hasta que lo limpie Yo lo quiero a Lambert y cuarto de cacha Aunque en el bigote a mí me sale de rach Quiero besar todas las partes Donde tú estás en la splash atrevida Estoy cometiendo un acto suicida Pero voy a ser un bellaco mientras tenga vida Salgo por la entrada y voy a entrar por la salida Si descargo el camión de lactosa Bye, te cuida Le gustan las poesías de Frida Anda con navajo en la cartera ya que nada le intimida Se ve caliente y te saca comida Tú por lo más dura que yo aquí te tengo el galón de batida de vainilla Si es que el güey no ha bicho a ti te pilla Los ojos del Undertaker no brinque por las coquillas Pierdes la silla y en Guayanilla Pero baja pa' Carolina que te hincho a ti te rastrilla Nos vamos de aquí un a la milla Andamos con DJ Firmin Daddy no un DJ de pa' gotilla Y este parreo que esta que estilla Pa' las estrippes que violan a los tipos Y este parreo que se desviste y se viste Viste lo que me dijiste Me quedé pelado esto en serio no son chistes Si me das un break en el privado te jodiste Es que el L-Trippes que se desviste y se viste Viste lo que me dijiste Me quedé pelado esto en serio no son chistes Si me das un break en el privado te jodiste Haciendo su entrada bañadita y perfumada Le enseñaría que este día estrená Como baila chica es que me cago en na' Tu lo que eres tremenda caripa Porque ella es L-Trippes que se desviste y se viste Viste lo que me dijiste Me quedé pelado esto en serio no son chistes Si me das un break en el privado te jodiste Haciendo su entrada bañadita y perfumada Haciendo su entrada bañadita y perfumada DJ Firmin Daddy Dantamuy Dantamuy Esta es patala de triple Del norte, del sur, del este y el oeste Agárrate esta puente papi Sonido del norte. Por las nación, amigas del sur. Mi folkopá Dantamuy Gracias por ver el video.